FABRE 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 ¡Vamos! 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 Ahora está cabrido para el Chiquito Darons la marcha para el Penteco La para de Pecho Penteco Penteco con la pelota de Apoles Se abre la scena Se cruce para Bonilla Parece que le sienta mejor allí ¡Viva Bonilla! ¡Ataca! 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 Para Regi y desborda Fernando, se van jugando peligro, desborda Fernando, a ver, centro, a ver, para los chiquitos, a ver, vamos, 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 vamos vamos, vamos 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 vamos